Y seguimos, amigas y amigos, en conversación con María Gabriela Hernández, diputada presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional Electa en el año dos mil quince. María Gabriela, ¿cuál crees tú va a ser el detonante de una presión interna suficiente como para conectar con la comunidad internacional y avanzar en la consecución de un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro que no sea perder el tiempo, sino celebrar elecciones, que es lo que están ustedes buscando e interpretando como la cosa que más quiere la población venezolana? ¿Qué crees que va a ser? El tema político en sí, la emergencia sanitaria con el COVID, lo que está pasando con la vacunación, servicios públicos, por ejemplo, que te leí unas declaraciones recientes sobre lo que está pasando con el gas doméstico. ¿Qué crees que es lo que va a ser el detonante? Todo, todo, la sumatoria de todo. Sin embargo, escuchaba en la reflexión al inicio, ¿qué puede hacer que se une la comunidad internacional a nuestro reclamo? Yo creo que está unida, solamente que aún no se han encontrado, digamos, las formas para hacer la presión definitiva. El punto de lo que ha sucedido recientemente con una patada a la mesa, al acuerdo logrado para la entrada de la vacuna, es ya el tercer incidente que yo conozca, Miguel Ángel, donde el régimen desecha, aparta la posibilidad de ayuda a la población venezolana. Y esto es muy grave para la comunidad internacional, sobre todo lo útil. Recuerdo cuando el deslave de Vargas, cómo estaba Chávez vivo, cómo evitó que llegara ayuda humanitaria para los damnificados de Vargas, eso todavía es una herida que duele y que la gente recuerda. Luego, en el 2017, cuando por las distintas fronteras se intentó ingresar ayuda humanitaria, también fue bloqueada y destruida parte de la ayuda humanitaria. Hoy por hoy todavía las relaciones permanecen, las relaciones comerciales y diplomáticas están rotas con las islas del Caribe, Aruba, Curazao y Buenaire, por ese hecho y eso ha resentido a la población de Coro. Y en esta oportunidad, que me parece la más terrible, la más cruel, que no deja lugar a dudas para nadie de la naturaleza del régimen y de cómo le importa un pleo a la vida del venezolano, es la patada que se le da con el tema de la vacuna, el ingreso de la vacuna a Venezuela. Y cómo a desdén de nuestros médicos se vacuna y es una noticia escandalosa que conocemos hoy, cómo están vacunados el 95% de los médicos cubanos en Venezuela cuando nuestros médicos presentan la cifra más alta de mortalidad de la región. Entonces, estos hechos, aunados ahora a lo que es más visible, que era la invasión silenciosa de las redes criminales, el cartel de Sinaloa, del ELN y de la FARC en Venezuela, pues, coloca un mucho más en alerta al mundo internacional para poder apoyar. El hecho de que Colombia combata con todas sus fuerzas de manera aliada con otro, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, al ELN, desde su territorio, no solo es positivo para nosotros, a pesar de que pareciera como que, bueno, los están empujando todos para acá, pero es positivo que los puedan, digamos, repeler y controlar y neutralizar desde su territorio. Pero así van conociendo mucho más lo que es ese monstruo, y nosotros en algún momento, en algún momento, vamos a requerir desde lo interno la ayuda necesaria para poderlos repeler y que se puedan, digamos, neutralizar estas organizaciones criminales. El momento lo veo yo en cualquier momento de que se puedan concentrar esas acciones internacionales y nacionales para poder batir a estas organizaciones criminales. Y lo último, esto último que te he dicho, lo relacionado con la frontera, sobre todo en Apure, de que estás hablando de cerca de 5.000 personas, es muy importante contar que entre ellos hay cerca de 1.600 niños, 1.600 niños que junto con su familia han tenido que migrar, son desplazamientos forzados desde Apure hacia Colombia, entre ellos 1.600 niños a los que hay que atender, a los que hay que, digamos, suavizar la situación, y en esto aprovecho de tu programa, Miguel Ángel, para agradecer al gobierno colombiano por la asistencia que le están prestando a los venezolanos en esta hora menguada. Mira, María Gabriela, te preguntaba por cuál crees tú que será el detonante. Ya nos has dicho que todos los problemas pueden confluir como detonante, pero quiero pasar ahora a algo que has evaluado y denunciado, lo que está ocurriendo con el gas doméstico en un país que tiene una de las reservas de gas más importantes del mundo entero. Nos hemos retrotraído prácticamente a tiempos muy, 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 muy pretéritos con la utilización de la leña, una tala indiscriminada a causa de todo eso. Pero decías que la verdad es que en el fondo de todo esto hay que insistir en la denuncia de la monumental, creo que así le calificaste, la monumental destrucción de petróleos de Venezuela. Sin embargo, fíjate que se insiste desde el régimen de Nicolás Maduro que lo que ha ocurrido en materia de provisión de gas, en materia de provisión de combustibles, de gasolina y de diésel recientemente, que atenta incluso con la línea de producción y distribución de alimentos de todo el país, tiene que ver exclusivamente con las sanciones. ¿Tú qué respondes? Nada más falso. Nada más falso. La destrucción de PDVSA inició cuando se despiden en el 2012 a esa cantidad de trabajadores expertos de Venezuela que acumulaban más de 100 años en experiencia, en experiencia de cómo se operaban nuestros campos petroleros. Allí comenzó una debacle y por supuesto la politización de la industria, el endeudamiento, cómo se utilizó la industria para fines que no eran los propios de ella y llevó a una industria que estaba entre las cinco primeras épocas a estar hoy completamente en ruina. Y aquí quiero caer en el caso particular de lo que denunciaba en estos días que era el peligro de la planta de gas Pigap 2 que está ubicada aquí en el estado Monaghan en la zona hacia la salida, hacia Anzuate. y retrotraerme un poquito a todo lo que sucedió en Monaghan entre diciembre y enero con las explosiones de gas donde todavía cuando en esa que explotaron 160 bombonas de gas en una distribución mal llevada en los consejos comunales explotó en el Caño de los Becerros que es un pueblito, un caserío que está en el municipio Piar y de aquí se vieron además unas tres o cuatro explosiones más con saldos mortales y muchos quemados que tenemos hoy en ese pueblo. Bueno, eso es parte de la tragedia de cómo se ha deteriorado por completo destruido también la infraestructura del gas doméstico en Venezuela que conlleva desde el punto de vista de los recursos naturales a la cala y a la quema de un bosque pero en cuanto a PIGAP2 que fue el último accidente que tuvimos en la última explosión que vivimos en Mornaga es peligrosísimo porque esta es la tercera explosión de tuberías este año 2021 de tuberías cercanas a la planta de inyección de gas que es esta PIGAP2 que explotó recientemente y eso es una planta de inyección de gas que tiene una gran presión que tiene un gran digamos un arco de seguridad pero que afecta tanto al tejero como a Punta de Mata que son dos poblaciones que están cercanas y a Maturín también de llegar de llegar a algún tipo de explosión por supuesto que hay muchos mecanismos de seguridad que son mediante inteligencia artificial no requieren no requieren la mano del hombre pero de llegar a suceder un accidente más grave o más cercano a la planta y explotar esa planta pues el movimiento va a afectar incluso a Maturín entonces esto es algo que hay que atender y que exhortábamos a las autoridades a atender muy bien en este caso solamente a los efectos de la prevención de un accidente mayor Ok última pregunta última pregunta María Gabriela y un solo minuto tengo porque ya nos agotamos el tiempo la gente de la comunidad internacional sobre todo cuando concluyó aquella exitosa gira a principios del año 2020 Juan Guaidó se quedó a la espera de que hubiese una movilización interna proclive al cambio al fin de la usurpación al fin de la usurpación bueno lamentablemente se atravesó lo de la pandemia la utilización que de ella hizo el gobierno de Nicolás Maduro y todas esas cosas ya harto denunciadas sin embargo al sol de hoy me consta y a ti te debe constar uno de los asuntos por los que más reclama esa comunidad internacional es porque por fin todos los grupos de oposición se pongan de acuerdo los de la verdadera oposición y yo creo que uno de los principalísimos problemas por los que no se ha salido de este régimen desde hace más de 21 años es porque nunca en realidad ha habido unidad y perdona si suene duro pero eso es lo que yo creo porque sabes que lo he vivido desde el periodismo y desde la política y es así a mí nadie me va a convencer de lo contrario por lo que en un minuto te pregunto ¿crees que realmente se estén dando pasos para por fin responderle al mundo que quiere ayudar que aquí la oposición no es un saco de gatos? La tragedia nos ha unido y fíjense y si no aprendemos de esto pues nos merecemos todo en primer lugar tenemos que aprender China Rusia y Venezuela han utilizado la pandemia para fortalecer sus regímenes autoritarios esto tenemos que entenderlo y tenemos que actuar en consecuencia recuerden que Venezuela es el pupilo perfecto de estos dos regímenes y ellos dos han acentuado su poder totalitario en pandemia por eso es que debemos entender que más sufrir con este régimen que con la propia pandemia más muertos desplazados destrucción nos deja el régimen que la propia pandemia por lo menos en el caso venezolano entonces ciertamente yo difiero en cuanto al tema de que nunca hemos tenido unidad lo hemos tenido en muchos momentos y de hecho yo soy consecuencia de uno de esos momentos Acuerdos acuerdos electorales que es otra cosa Exacto un acuerdo electoral pero si de algo estamos absolutamente unidos es en la necesidad que tenemos de salir del régimen a que no hemos terminado de definir la digamos la estrategia para hacer la presión final mientras tanto mientras eso suceda los ciudadanos tenemos el deber los ciudadanos investidos o no de autoridad de hacer toda la presión necesaria interna para salir del régimen eso es una imperiosa necesidad y un imperioso deber de cada ciudadano Miguel Ángel de hacer todo que esté a nuestro alcance para salir del régimen y restituir la constitución y en eso tenemos que concentrarnos si nos concentramos y entendemos qué es lo que queremos todos pues yo creo que van a suceder cosas buenas bueno 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 María Gabriel un fuerte abrazo muchas gracias por haber estado con nosotros en la entrevista hasta la próxima un abrazo bien la escucharon María Gabriel Hernández presidenta de la comisión de ambiente de la asamblea nacional electa en el año 2015 ustedes saquen sus propias conclusiones después de para la oreja se me acabó el tiempo lo que siempre les digo al final Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer a pesar de los pesares respiren profundo y pásenla bien chao TVTV tu canal de información y caraota digital directo al grano presentaron la entrevista